Es muy conveniente porque el café da bienestar, entonces el café en el lenguaje médico te da salud, porque te da bienestar, por eso se legalizó la marihuana, porque da bienestar, o sea tiene virtudes medicinales, curativas, porque va compaginable con la idea de la salud médica. Fíjate que interesante, el café contiene cinco venenos, yo no sé por qué nadie habla de esto, ok, cinco venenos, que es la cafeína, eso sí habla la gente, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. La combinación de estos cinco venenos va poniendo negro los labios y los intestinos y va haciendo que la gente se manche en las ingles y entre los glúteos, esto ocurre mucho, ajá, y en los pezones. Este es el efecto de los cinco venenos combinados, además de que acidifica la sangre y es el precursor de estados ácidos muy, muy agresivos. Sí, poco veneno no mata, ¿no? En realidad no mata, pero sí tiene un efecto acumulativo, hay que tener cuidado con ese tipo de acciones. El hombre que mata a otro empieza por un simple pensamiento, un simple pensamiento. Nadie termina en la cárcel o nadie termina en la ruina o en el divorcio sin haber dado el primer paso. Y lo mismo pasa con los estados orgánicos. Nadie termina cancerado o diabético si no da el primer paso. Y el primer paso es la violación al sentido común, a la conciencia. Cuando John Wayne, el actor de Hollywood, murió, murió de cáncer de colon, le hicieron un estudio, una autopsia y le encontraron 18 kilos de materia fecal pegada en los intestinos. Digo, un garrafón. Imagínate, y andaba filmando ahí con todo aquello ahí. ¿Quién es John Wayne? Besando a un actor viejito ya, pero muy guapetán y toda la cosa muy exitoso. Andaba dando los besucones ahí a las actrices y todo. Ajá, y este cuate con 18 kilos de popó pegada en los intestinos. Es muy común ver gente que a la boca le huele a drenaje. ¿Por qué? Se lavan la boca. Porque traen cargando. ¿Cómo están por dentro? Una buena digestión se reconoce por ir al baño dos, tres veces al día, evacuar abundante, proporcionado a lo que se comió, evacuar cilíndrico como plátano. ¿Por qué? Por la ingeniería que tiene el intestino. El intestino tiene una ingeniería perfecta. El que hizo el intestino, sabía muy bien lo que hizo. La persona evacúa cilíndrico como plátano, bien formado, de color claro y no huele mal. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Viviendo con mi hermano Sócrates Arodi y mi hermano Rodrigo. ¿Cómo estás? Excelente, magnífico. ¿Cómo te sientes? Pleno. ¿Cómo, como niño? Me siento muy bien. ¿Como niño navidad? Sí. ¿Por qué? Como niño, porque pues esta semana fue mi cumpleaños carnal, me apapacharon mucho, recibí muchos regalos. La gente que, te das cuenta que es rico cuando las personas que amas están ahí presentes contigo, te demuestran tu amor. Y qué bonito, qué bonito, me sentí muy bien. La neta, estuvo muy padre todos tus festejos, sobre todo el pastel. Sí. Aquí va a salir una imagen del pastel. Ahí la vamos a poner el pastel. Nos pusimos muy felices y contentos al probar ese pastel, quién sabe por qué. Ya ustedes en casa van a decir por qué. Sí, la verdad que muchas gracias carnal por todo. No, 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 es un gusto. Y sigo festejando, eh, sigo festejando. Qué rápido se pasó el año, eh. O sea, observé la foto el año pasado y vi esta. El tiempo pasa muy rápido. Hay que aprovechar. Sí, hay que aprovechar el tiempo. Pero ¿sabes qué es lo bonito ahora del tiempo? Pues que ahora estamos dejando un pequeño legado. Una pequeña huella de lo que nos gusta compartir ahí en YouTube, en Spotify. Y te decía lo del niño de Navidad carnal, porque andamos estrenando. Andamos estrenando micrófonos. ¿Qué? Micrófonos, ajá. Que es para que la experiencia de los que manejan, de los que nos escuchan por Spotify, pues sea más placentera, ¿no? Desde un inicio lo teníamos visto, ¿no? Así, claro, claro. Dar lo mejor a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Y pues aquí están nuevos juguetes. Oye, hermano, hoy viene un tema muy interesante. Siempre estamos buscando la sanación, métodos nuevos donde la gente pueda familiarizarse con otro tipo de medicina, no con el paracetamol. Hoy estoy contento, al igual que tú, porque viene un tema importante. Viene un tema que no todo mundo conoce, pero creo que es indispensable que la gente sepa sobre esto. Dicen que los ojos son la entrada o la puerta del alma. Fíjate qué chingón, eso es lo que se dice. Pero ahora una profesión, una ciencia de evidencia que te demuestre que bajo el ojo te puede sanar o te pueden decir qué médica, qué plantas tomar, ¿no? Porque cuando a mí me tocó experimentar el proceso de este personaje que viene con nosotros, pues eran unos tés que sabían a plantas fuertes, eran unas medicinas, bueno, unas cápsulas con hierbas que sabían fuertes. Pero sin duda me sentí mejor, pero sobre todo con los tips que él maneja, ¿no? Porque dejando a un lado lo que él sabe sobre la iris, su experiencia con el mundo, con el universo. Y cómo a través del ojo te pueden leer e interpretar qué enfermedades has tenido, qué enfermedades puedes tener, cómo está tu cuerpo. Eso se me hizo a mí impresionante. Cuando lo conocí, Gabelo, discúlpeme, pero le dije, usted es como un brujo, en lugar de leer la mano, lee el ojo. Totalmente, a mí me dijo, te golpeaste en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, yo tuve un golpe en la cabeza de morro, me caí de un segundo piso, me caí en una escalera, me amarí y todo, y salió en el ojo, carnal, o sea, ahí fue cuando yo me quedé impactado, ¿no? Pero, pues, que él nos cuente más sobre eso, sí. Ahí en casita nos preguntan siempre mucho sobre las redes, los invitados. Aquí van a salir su teléfono, sus redes, cómo lo contactan, toda la información, aquí está para antes de iniciar. Pues dale la bienvenida a este gran invitado. Bueno, pues, hoy tenemos en el programa a Gabelo Montesano. Montesano. Bienvenido, Gabelo, a tu casa, al estudio de Viviendo. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes? Excelente, como dijiste tú. Muy bien, muy bien. Pues a Gabelo tengo más o menos un año y medio conociéndolo, y la verdad que cuando fui con él, pues está cerca de mi casa, y cuando lo conocí dije, tan cerquita que lo tenía y tan lejos a la vez, porque no había venido con él, ¿no? Pero todo es perfecto, el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos, y pues me dio mucho gusto conocerlo, y hoy ese maestro, ese doctor, él dice que no es doctor, pero ese maestro que yo voy a verlo cada mes o cada tres meses, me da mucho gusto tenerlo hoy en el programa. Gabelo, ¿qué es la irología? Cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces, cómo lo haces. Correcto. La iridología es la ciencia que estudia el cuerpo humano a través del iris del ojo. Es una ciencia que ha sido probada, está siendo avalada por resultados, y hoy en día tenemos aquí un lugar en Culiacán donde la gente puede ir y puede tomar un estudio iridológico. El estudio toma una hora. En una hora me es imposible decirle a la gente todo lo que el ojo dice, pero lo básico queda completamente claro. El ojo tiene un lenguaje muy simple, tan simple, que la mayoría no lo entiende. Estamos acostumbrados a cosas rebuscadas, a cosas complejas, a que la gente le ponga mucha crema a los tacos, y cuando llega alguien y habla con claridad, nos desconcierta. El ojo habla con claridad, y es una claridad que desconcierta. La gente entiende lo que tiene, por qué lo tiene, y lo que puede ocurrir si no se atiende. La iridología es una ciencia, lo pueden comprobar a nivel personal. La ciencia de la evidencia. El ojo, los ojos son las ventanas del alma, como lo dijiste tú. El alma está formada por el cuerpo y el espíritu. A través del ojo se puede ver el espíritu. Yo no me meto con eso. Yo no tengo la capacidad todavía para ver esas cosas. Pero el cuerpo se puede ver a través del ojo. Y las personas dicen, ¿por qué? Cuando el ser humano se constituye como ser humano dentro del vientre de la madre, lo primero que se forma es el cerebro. A continuación se estructuran los ojos, y de ahí el resto del cuerpo. De manera que cada órgano del cuerpo queda conectado al cerebro a través del ojo. Y todo lo que ocurra de ahí en adelante va a poder constatarse en el ojo. Oye, Gabelo, que es cierto porque antes de que llegaras, pues me puse a investigar un poco sobre este tema, porque fui tu paciente un momento, pero nunca me entré. Y vi que hubo, que esto viene ya de antepasados de alienígenas, de egipcios, pero vi que en 1800 un médico, que todavía no era médico, que se llamaba Ignace Bon Presley, que lo descubrió por una lechuza. Que lo descubrió que se le golpeó una pierna y vio que se le puso el ojo negro. Qué bueno que te empapaste un poquito del tema. Los búhos tienen ojos muy grandes. Ignacio Bon Pexelli era un niño. Algunos dicen que tenía 9 años, otros 11 años. Quién sabe, pero no era mayor que eso. Ignacio Bon Pexelli vio un búho, lo correteó. Imagínate qué peligroso, un búho es muy fuerte. Pero le agarró la pata y le rompió la pata. En el momento que la pata crujió, los ojos del niño se conectaron a los ojos del animal. Y entonces él vio, cuando hizo crack, que una línea apareció en el ojo del búho, del lado donde la pata se rompió. Apareció una línea, una línea negra. Y quedó tan impresionado Ignacio que le rompió la otra pata. No, no es cierto, no le rompió. Tomó al animal, lo atendió, lo curó, lo entabilló, no sé qué le hizo. El pobre quedó con la pata toda chueca. Pero se alivió y luego se fue. En la medida que la pata iba mejorando, la línea iba desapareciendo. Así es. Entonces, Ignacio Bon Pexelli llegó a ser un médico. Un médico muy importante en Austria. Y en la guerra de Austria y Prusia, usaban mucho los cañones. Una bala salía de un cañón y donde agarraba, despedazaba. Sí. A muchos soldados les rompía y arrancaba las piernas. Entonces, lo que él vio en los ojos de los soldados heridos, que tenían problemas de piernas, eran signos similares a los del búho. Y empezó a entender que había una relación. Tal vez como niño no lo entendió. Y dibujó el mapa iridológico. Es un mapa que todavía hoy en día se respeta. Ha sido ligeramente modificado. Este es del Ignacio que tú leíste. Sí. No lo leí. Lo vi en un video. Fíjate. No lo pude. Quise buscar más sobre él. Pero la persona que lo comentó no lo dijo bien. Dijo Ignace Bons Presley. Pues ahí me tienes buscando Presley y no existía. Pero es Ignacio Bon Pexelli. Pexelli. Pues cuando lo iba a encontrar. Sí, es que lo escriben. Entonces, ¿él fue los fundadores o los que inició este método? Él es el padre de la iridología. Él es el padre. Sin embargo, desde Hipócrates, Hipócrates ya veía el ojo. Acostumbraba con todo enfermo que le llevaba, observaba los ojos. Y decía, tú andas mal del hígado. Y tú andas mal del testículo. Y tú andas mal de aquello. Viendo los ojos. Esto es una ciencia muy peligrosa. Porque si lo razonan bien. Si en el ojo se puede ver lo que pasa al cuerpo. Entonces, los análisis clínicos. ¿En qué lugar los ponemos? ¿Como prioridad o como cosa secundaria? Sería interesante que la gente lo analizara. Y yo invito a la gente. A la que le han hecho estudios clínicos. Que venga un estudio biológico. Que lo tome. Y si después de una hora. No entienden mejor lo que les está pasando. Que con los estudios clínicos. No me deben absolutamente nada. O sea, a toda la gente que está en casa. Presencialmente. Hacen una cita contigo. Y si tú no les das certeza. De lo que tú estás diciendo. No te deben nada. Absolutamente. Una hora de conversación. Con el ojo. De hecho, yo la primera vez que fui. Y lo empecé a escuchar. Agarra el celular. Así discretamente. Y empecé a grabar. Y ahí tenía el celular. Y ya empezó a hablar. Me estás grabando. Me dijo. Me estás grabando, ¿verdad? Y yo así como bien nervioso. Es que está interesante todo lo que está diciendo. Y sí, así fue. Y me salí impactado, Gabelo. De todo lo que me dijiste. Yo no te dije nada. El ojo te dijo. La historia de tu vida la andas cargando. En los dos ojos. Y lo que has hecho con el cuerpo izquierdo está grabado en el ojo izquierdo. Y lo que has hecho con el cuerpo derecho está grabado en el ojo derecho. Ajá. A veces yo le digo a toda la gente, no tengo tiempo. Podríamos ver el ojo diez horas seguidas, diez días seguidos y no terminamos. ¿Qué te falta para ver el espíritu? Porque ahorita comentaste que podías... No, 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 no. Eso ya son cuestiones mayores. No creo que pueda en esta vida. ¿Pero es complicado? No, de hecho es tan simple. El espíritu se puede ver a través de la luz que tú despides en ti. En tus ojos principalmente. Pero eso es algo que únicamente la gente buena puede apreciar. Por ello es un privilegio de las mujeres. Las mujeres son, por regla general, mucho más perceptivas que los hombres. Porque son mucho más puras espiritualmente que los hombres. Y no estoy echando flores a nadie. Pero una mujer como se aboca al cuidado de la familia y no anda metida en tanta cosa en el mundo, se afina y se refina espiritualmente. Por eso hay que hacerle caso a las señoras, a las esposas. Ellas le llaman la intuición, ¿verdad? Intuición femenina. Las mujeres somos las de la intuición. Tanta Shakira. Hay que hacerle caso a la mujer, entonces. No, es raro que se quede. No, y a veces uno dice, es que eres desconfiada o no es así. O uno piensa de manera diferente. Y pasa como nos dijeron. Y que es lo primero que nos dicen, te lo di. Sí, y da un coraje. Oye, Sócrates, ya sabemos la historia del padre de la irideología. Ahora que nos cuente la historia de cómo llegó él a esto. Ok, la historia empieza cuando yo tenía un año de edad. Mi papá, el doctor Gabriela Montesano, fue desahuciado. Llegó a pesar 34 kilos. Estaba muy mal, muy mal. Los médicos le dijeron que no viviría más de dos meses. Mi padre buscó consejo con los médicos norteamericanos. Viajó a Estados Unidos, vio médicos en Utah, South City en Utah. Muy buenos. Y el médico que mejor lo atendió, le dijo, Montesano, mejor regreses a México. Porque luego pasar cadáver, muy difícil. Ya ahí vino un papá. Regresó a la República Mexicana. Cuando llegó aquí a México, acostado en la cama, en diciembre, en Toluca. Ustedes saben que en Toluca únicamente hay dos estaciones al año. Sí saben, ¿verdad? No. Lo único que sé de Toluca es que acerca de ahí hay muchas mariposas. Ahí, pues casi todo el año hace frío. A mí me toca estar ahí y ya sé. Ajá. Está la estación del invierno y la del ferrocarril. Por eso son dos estaciones al año. Mi papá estaba esperando la muerte y llegó un indígena. Yo soy indígena de Toluca, pero ya speak English. Entonces, llegó un indígena que no había ido ni a la escuela. Y le dijo, hermano Montesano, porque pertenece a nuestra religión, ¿por qué no se pone lodo en el estómago? Lodo. Una cataplasma de lodo. Mi papá le dijo, le contestó, bueno, pero lodo, ¿por qué? Para que le baje el calor del estómago. ¿Y cómo sabe usted que tengo calor en el estómago si usted no es médico? No tengo que serlo, respondió el ignorante, porque basta ver la inflamación que tiene en el estómago y la cantidad de pastillas que tiene a un lado para entender que el estómago está caliente. Todo el pastillero que le han dado le calienta el estómago. Por tanto, el poco alimento que entra lo descompone, lo pudre. Por ello, no está aprovechando lo que come. Mi papá no pudo argumentar nada en contra. Se quedó muy impresionado y le dijo, pues sí, es cierto. Me siento muy caliente el estómago. El lodo le va a bajar el calor del estómago. Pero no le hizo caso, porque no era médico. Y una noche, cuando él sentía ya que se quemaba, que se consumía, se colocó lodo. Ya cuando ya no podía más. Y pudo dormir. De ahí en adelante, durante 54 años, mi papá nunca dejó, más que algunas excepcionales ocasiones, de ponerse lodo en el vientre. Dos meses se convirtieron en 54 años, gracias a la refrigeración del estómago. De esta manera es como empezamos con todo este rollo. Posteriormente, mi padre tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de viajar a Santiago de Chile. Y él estuvo estudiando y cooperando con el doctor Manuel Esaeta Charán, autor del libro que el ignorante, autodidacta, había leído, y del cual extrajo los consejos para mi papá. Estuvimos allá, el doctor Esaeta fue una eminencia, una lumbrera en medicina natural, medicina naturista. Y mi padre se constituyó en el alumno preeminente de Rafael Esaeta Pérez Cotapos, que era el hijo de Manuel Esaeta Pérez Cotapos. Y de esta manera vino a México, instituyó el Gruyo Jalisco, que es una clínica muy importante en Guadalajara, y posteriormente colocó otras clínicas en México. Esa es la historia. Yo tengo 43 años como iridólogo, y cada día estoy aprendiendo más. A verlo, ¿cuál es el caso de en estos 40 años que has llevado la medicina natural? ¿Qué más te ha impactado? Bueno, mira, en el pensamiento de mi papá, la idea de medicina natural quedó un poquito atrás. Este libro que él escribió antes de morir, no habla de medicina natural, habla de salud natural. Tenemos la idea de que para llegar a la salud, uno requiere la medicina. Pasar al consultorio del médico. Nos han vendido esa idea. Eso no tiene sentido. Los burros están muy sanos, y no van a ver ningún doctor. Pero cuando un burro tiene sed, y le pones una cubeta con agua, y una con, no digo el nombre, refresco de cola. Lo puedes decir. El burro no se toma la Coca-Cola. Se toma el agua. Nunca van a ver un burro con hemorroides, un burro estreñido, un burro hipertenso, un burro diabético. Pero van a ver a mucha gente muy letrada, con títulos universitarios, doctorados y maestrías, con el cigarro en la boca, la copita en la mano, la Coca-Cola por ahí. O sea, por favor, ¿quién es más sabio? ¿El que hace lo correcto o el que no lo hace? Y esta fue la razón, por esta plática, que el gremio médico de un estado de la república, que en el momento que yo estaba dando la conferencia, estaban tomando Coca-Cola, café, y tomando sus copitas, se enojaron conmigo. Claro, es que mueves. ¿Por qué tan dañino es el refresco para el ser humano? Pues es todo lo dañino que es. Y en la proporción que más lo tomen, es más dañino. O sea, lo que no es bueno, no es bueno. Bueno, pero como ya se normalizó, la gente piensa que no pasa nada, ¿no? Creo que también el error, carnal, es de que, bueno, yo lo voy a hablar en lo personal, en mi mesa siempre hubo Coca-Cola desde niño, me daban desde niño, entonces por eso me es difícil a veces dejar la Coca-Cola. Es que ese tipo de empresas saben cómo funciona la mentalidad del cerebro del ser humano, entonces hacen todo un sistema para que requieras necesitar esa Coca-Cola o ese refresco. Pero lo que podemos hacer es, a los niños de ahora en adelante, por nada del mundo, darles un refresco. Cuando los niños no toman refresco, a los 5 o 6 años le das un refresco y lo odian, güey. Pero si se los vas incluyendo desde morrillo, pues el azúcar es adictivo. Sí, completamente. Mira, lo mejor es no empezar a aficionarse por ese tipo de cosas. No hay por qué. El burro con el instinto natural que tiene le basta para no empezar a tomar esas cosas. El ser humano, tenemos la voz de la conciencia, que es una capacidad que no puede ser químicamente medida, pero que existe. Tenemos la voz de la conciencia, es algo que tiene que ver con la química del cerebro, pero que nos permite detectar o percibir lo que es correcto e incorrecto y no dar el primer paso. Wow. Sí, muchas veces tratamos de autoengañarnos, ¿no? De que no, no importa, y esto, y esto. No, poquito no hace daño. Como dijo un invitado del China, muy dentro de ti, tú sabes qué pedo. Todos sabemos qué pedo. Es que la idea de que poquito veneno no mata, ajá, no, 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 dicen, ¿cómo dicen? Sí, poco veneno no mata, ¿no? En realidad no mata, pero sí tiene un efecto acumulativo. Hay que tener cuidado con ese tipo de acciones. El hombre que mata a otro empieza por un simple pensamiento, un simple pensamiento. Nadie termina en la cárcel o nadie termina en la ruina o en el divorcio sin haber dado el primer paso. Y lo mismo pasa con los estados orgánicos. Nadie termina cancerado o diabético si no da el primer paso. Y el primer paso es la violación al sentido común, a la conciencia. Gabelo, ¿tienen que ver las emociones con la salud del ser humano? ¿Tienen alguna conexión? La salud es el estado en el cual el ser orgánico ejerce todas sus funciones, normalmente todas sus funciones. La salud no es un estado de bienestar, como lo afirma la medicina. La medicina dice que salud es bienestar y con ello está confundiendo el sastre con el traje y el zapatero con los zapatos. Si yo vengo aquí y te digo, este es mi zapatero, tú vas a decir, este cuate está loco. ¿Cómo que este es su zapatero? El que viene y te afirma que la salud es bienestar, te está dando una idea completamente absurda. No es el bienestar la salud, el bienestar es hijo de la salud, como el traje es hijo del sastre o los zapatos del zapatero. Es muy simple de entender. La salud es el estado, la condición en la cual el ser orgánico funciona bien. ¿Pero cuál es esta condición? La condición tiene que ver con el estado térmico, 37 grados centígrados. Una persona que tiene 37 grados centígrados de calor en su aparato digestivo come y no pudre lo que come. La combinación del aire, el agua, alimentos, pensamientos, sentimientos en un entorno térmico equilibrado produce médula ósea sana y esto genera sangre pura. La sangre es enviada a los ojos y te da claridad visual. Llega a la mente y como una savia pura propicia el pensamiento positivo y posibilitivo. Con sangre ácida, cochina. ¿Cómo la gente va a pensar bien? Esa sangre llega al corazón y lo ayuda a reestructurarse. El cuerpo humano tiene la capacidad por la ley de renovación continua de cambiar cada 7 años. Cada 4 meses cambiamos la sangre. Hasta la última gota de sangre cambia cada 4 meses, cada 120 días. Cada 2 años cambia los músculos. Un páncreas enfermo en 2 años modifica estructuralmente todo su cuerpo. En 2 años. En 4 años se cambian los huesos. En 7 años se cambia el cerebro. Podemos convertirnos en un ser diferente cada 7 años. De manera que la idea de enfermedades incurables que debes de tomar metformina para el páncreas enfermo para toda la vida es opugna, choca, es contraria al conocimiento de la ley de renovación orgánica. No hay enfermedades, como lo dijo Hipócrates. Hay enfermos. Es muy diferente. La única enfermedad que existe se llama ignorancia de la salud. La gente ignora lo que es la salud. Ignora que para tener salud requieren una buena temperatura en los intestinos. Y que esto depende del aire, alimento, agua, sentimientos, pensamientos. ¿Y cómo sabemos que alguien tiene buena temperatura? Que alguien tiene buena digestión. Es muy simple cuando va al baño. La persona que va al baño evacúa abundante. Si Pedrito come un kilo, tiene que ir al baño el otro día un kilo. No puede ir 100 gramos como borrego, porque ¿cuánto se le quedó en el intestino? ¿Y ahí qué podemos hacer? No, ¿cuánto se le quedó en el intestino? Sí, 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 pues un chingo, 900 gramos. 900 gramos. Pero si el día siguiente vuelve a comer un kilo y al tercer día va al baño 100 gramos, ¿cuánto trae cargando en el intestino? No voy a citar a personas porque luego se molestan, pero conozco una persona que así está como ese corderito que come un kilo y desecha 90 gramos. Cuando John Wayne, el actor de Hollywood, murió, murió de cáncer de colon, le hicieron un estudio, una autopsia. Y le encontraron 18 kilos de materia fecal pegada en los intestinos. Un tinaco, digo un garrafón. No. Imagínate, y andaba filmando ahí con todo aquello ahí. ¿Quién es John Wayne? Besando, era un actor viejito ya, pero muy guapetán y toda la cosa muy exitosa. Andaba dando los besucones ahí a las actrices y todo. Ah, y este cuate con 18 kilos de popó pegada en los intestinos. Es muy común ver gente que la boca le huele a drenaje. ¿Por qué? Se lavan la boca. Porque te van a encargar. Claro. ¿Cómo están por dentro? Una buena digestión se reconoce por ir al baño dos, tres veces al día. Evacuar abundante, proporcionado a lo que se comió. Evacuar cilíndrico como plátano. ¿Por qué? Por la ingeniería que tiene el intestino. El intestino tiene una ingeniería perfecta. El que hizo el intestino sabía muy bien lo que hizo. La persona evacúa cilíndrico como plátano, bien formado, de color claro y no huele mal. Si la evacuación apesta, quiere decir que no hay buena temperatura interna. Cuando un caballo va al baño y evacúa diarreico y apestoso, el caballo está enfermo. No tengo que ser veterinario para entenderlo. Si el caballo va al baño y evacúa olor a pasto, el caballo está sano. Es lo mismo con el ser humano. ¿Por qué huele mal la evacuación? Pues la gente anda tomando café, anda tomando Coca-Cola, anda tomando alcohol. Yo sí tomo mucho café. Y jamón, carnes negras. Olvídate. Todo eso se pudre en los intestinos. Y la evacuación huele mal. Ahorita que hablas del café, pues nos han vendido la idea que el café en la mañana es bueno. Sí, también la marihuana. El café es bueno para que te dé energía. El café es la vida. No, no, no. La idea médica de bienestar es muy conveniente porque el café da bienestar. Entonces el café en el lenguaje médico te da salud porque te da bienestar. Por eso se legalizó la marihuana, porque da bienestar. O sea, tiene virtudes medicinales, curativas, porque va compaginable con la idea de la salud médica. Fíjate qué interesante. El café contiene cinco venenos. Yo no sé por qué nadie habla de esto. Ok, cinco venenos. ¿Qué es? La cafeína. Eso sí habla la gente. La teofilina. La teobromina. El ácido tánico y la trigonilina. La combinación de estos cinco venenos va poniendo negro en los labios y los intestinos. Y va haciendo que la gente se manche en las ingles y entre los glúteos. Esto ocurre mucho. Ajá, y en los pezones. Este es el efecto de los cinco venenos combinados. Además de que acidifica la sangre y es el precursor de estados ácidos muy, muy agresivos. Así que si gustan una tecita de café, tómensela, pero ya saben que tiene cinco venenos. Hay gente que habla muy bien del café, claro, por alguna razón económica. Es un negociazo. El café es la bebida más utilizada después del agua. Si le preguntan a la madre de Hitler cómo era su hijo, la madre decía, no, tocaba el piano muy bonito y cantaba muy bien, ¿verdad? O sea, siempre se van a lavar las virtudes, pero no hablar de los defectos de las cosas. Oye, Gabelo, bajándonos un poquito más del estómago, llegamos al aparato reproductor. Recuerdo que me diste un consejo, que era poner los testículos al sol. Que él se lo había dado a un sacerdote y que dijo, oye, hermano, ¿para qué me haces ese consejo? Como estaba dando misa y estaba viendo a las muchachas. ¿Qué tan importante es que los testículos salgan al sol? El ser humano es un ser del aire y de la luz. O sea, no hay mucha diferencia entre nosotros y las plantas. No debemos sustraernos a la influencia, al influjo de la luz solar. Asolearte los testículos permite la recepción del fluido solar porque es un fluido, es un líquido. Los rayos del sol son un líquido muy sutil, muy refinado. Pero esto, este fluido penetra allende la piel y llega a los huesos. Cuando se asolean los testículos, por ejemplo, incrementa la producción de espermas. Era muy interesante lo que le platiqué aquí a este caballero. Porque el curita este notaba que cuando se ponía en el sol, no voy a decir qué curita es porque... No, 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 imagínate, le quitan los botos. Pero era muy interesante porque se ponía en el sol y él veía, aunque no lo crean, movimiento en los testículos. Se movían. Si ustedes ponen unos pescados en una pecera en el sol, ¿qué hacen los pescados? Se mueven. ¿Ok? Espermas se mueven por el estímulo solar. No, no, yo ya lo comprobé, es 100% real. Ya está comprobado. Está comprobado. Pero nomás era un poco complicado lograr la hora de hacer el sol, el método. Pero yo busqué un método de poder hacerlo. Y en general, ¿qué beneficios tiene el sol? Porque nos han vendido la idea de que te puede dar cáncer si te expones al sol. Entonces, ¿hay mitos también en la salud? Sí, pregúntale eso a los lancheros de Acapulco o a los lancheros cubanos o a los albañiles que se pasan sin camisa en el sol comiendo tortilla, chile y ajá. Bueno, en realidad, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué da el cáncer de piel? Por ejemplo, mi mamá siempre me ha dicho a mí, yo casi no tengo melamina, ¿no? Por ser el pelirrojo y todo eso. Y a mí el sol supuestamente siempre me ha dicho, no, que el cáncer. Entonces, ¿cuál es la causa del cáncer de piel? La contaminación interna, sí, y la hora en que toma sol. Nunca se debe tomar sol al mediodía. La hora de tomar sol es desde que sale el sol hasta las 10 de la mañana. No más. Y de 4 a 6, no antes. Ese es un muy buen consejo. Claro, claro. Y también hay que tomar en cuenta que uno debe de habituarse al sol. No puedes tener 360 días como en México lo hacen. Están 360 días con ropa y 5 días se van a Acapulco y se asolean hasta quemarse todos, ¿no? Entonces, eso es pésimo. Hay que ser prudentes. Prudencia. Prudencia debe ser nuestra compañera. Continúa. Ok, gracias. Decía Hipócrates que el alimento sea tu medicina y tu medicina sean los alimentos. El sol es un alimento. Compruebelo. Mientras más se asolen en colados, menos van a comer alimento. ¿Ya lo comprobaste haciendo la visión? En cambio, tápense más. El cuerpo necesita mayor cantidad de alimento. Hay que recordar que la piel es un tercer pulmón y un tercer riñón. Todo enfermo de alergias y de pulmones o bronquios necesita asolearse. Y toda persona con problemas renales necesita tomar el sol. He escuchado que la piel es parte y es un órgano, ¿no? Un órgano es el órgano más grande que tenemos. Increíble, la piel respira. Y el hecho de usar ropa negra y ropa de licra y calzones de licra apretados es pésimo para el cuerpo. ¿Negra? Sí, no debería usar ropa negra. Hay que usar ropa blanca y calzones blancos. Vamos a tener que cambiar el uniforme de viviendo. Sí recuerdo que me habías dicho eso. Sobre todo la licra, ¿no? Ajá. Por ejemplo, una mamá que se pone ropa negra durante todo el embarazo para parecer más delgada está garantizando que el poco sol que reciba el feto lo mantenga raquítico. Y los niños nacen más chiquitos y más debiluchos. Entonces, es importante todo eso. Muy importante. Gabelo, ¿cuáles son los mitos más impresionantes que te has encontrado en esta profesión de la salud? En mitos, a ver. O mentiras. Mentiras. Como los medicamentos te van a sanar. Ah, bueno, bueno. Ejemplo, pues. Mira, el campo iridológico te permite entender que el cuerpo humano debe someterse a la ley natural. La persona que no entiende esto y que anda sometiéndose a sus caprichos y gustos no dura mucho tiempo. No vive mucho tiempo. La ley natural es la norma que impone el creador a sus criaturas, así lo dijo Lezaeta, para que puedan cumplir su destino moral y físico. Tú, Sócrates, yo, ustedes, tenemos un destino moral y físico. Si no sabemos este destino moral y físico, le andamos pegando a la piñata con los ojos tapados. La gente anda buscando por allá lo que va a encontrar allá, si supiera su destino moral y físico. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo encontrar ese destino? Primero, conócete a ti mismo. ¿Cómo? Con la iridología. Lo que decían los griegos. Segundo, nada en demasía, como decían los griegos. Tercero, las enfermedades no existen. Lo dijo Hipócrates. Existen los enfermos. Eso no lo entiende nadie, ni la medicina lo entiende. Ni los naturistas todo el tiempo andan hablando de remedios y de enfermedades. Curar sin dañar. Vean que de lo que cura en medicina, no daña. Vayan a una farmacia y pregúntenle a la enfermera, a la encargada. ¿Me puede dar algo para la artritis? Ahí tienen. Para la gastritis, ahí tienen. Para la dermatitis, ahí tienen. Pero para la salud natural, no tienen. Vayan a una verdulería, a una frutería, ahí sí hay medicina para la salud natural. Piña, naranja, papaya, todo eso es medicina. Gabelo. Vayan al Tata, ahí hay mucha medicina. Sí. Gabelo. En el iris, ¿puedes notar si alguien se vacunó para el COVID? Generalmente, sí. En un principio, no. Es un poquito complicado porque es lo que inyectan es algo muy sutil y empieza a ejercer un dominio en el cuerpo. Pero tarda un poquito de tiempo. Pero hay una característica, hay un denominador común en la gente que se vacuna. Y es el daño que le hace la vacuna al vaso. ¿Cuál es el vaso? Yo desconozco. El vaso es una glándula muy importante, vital para el sistema linfático, para la inmunidad. Trabaja coordinadamente con la médula ósea y el sistema nervioso. Del vaso dependen muchas cosas, como las plaquetas, glóbulos, en fin. Pero la vacuna daña el vaso. Que es lo que más afecta. Claro. Y si daña el vaso, ¿cómo puede ayudar a la inmunidad? He escuchado casos de que la gente que se vacunó les causa diferentes trombosis o... Ah, no, 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 claro. La vacuna, ustedes saben, contiene plomo, aluminio, mercurio, contiene grafeno, contiene células de feto abortado, contiene polisorbato 80. ¿Qué sería bueno que investigaran ustedes? Es un elemento que inyectan a las ratas para esterilizarlas. Toda esta información la han ido quitando, la han ido quitando, porque no les conviene. Pero lo que quieren es, obvio, lo que quieren es despoblar a la tierra, quieren esterilizar a la raza humana, quieren matar a la gente. Ya con esto, a ver si no nos matan a nosotros, por andar diciendo esas cosas. No, de hecho, la testosterona del hombre de 1900 al hombre actual del 2020 ha cambiado bastante, y sin darnos cuenta. Y hay un ejemplo que lo ves en internet con un saludo. Él está fuerte, ¿eh? Antes se saludaba así, antes se saludaban así, ahora pues se saluda así. Entonces, desde ahí te puedes, es un ejemplo claro de cómo cambiaba la testosterona en los hombres. Los abuelos tenían el doble de testosterona que nosotros. ¡Claro, claro! Y andaban jalando al cielo. Por eso no le temían entrarle al trabajo duro, feo. Y no tenían miedo de que, ay, tendré hijos, no tendré hijos, podré ser capaz de educarlos y nada. Los que vengan. La testosterona te impulsa, mano, a trabajar. A veces ser hasta imprudente, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos impulsar nuestra testosterona hoy en día? Es fácil. Es muy simple. Bueno, quita todo lo químico de la alimentación. Eso es complicado. ¿Ok? Quita toda la cafeína de tu dieta. Todo. Alcoholes. El alcohol ya lo quité. Azúcar. Ajá. Carnes negras. Mariscos. ¿Qué? ¿Se anima la gente ahí en casa a hacer este reto? Vamos a volver a iniciar. A partir de que salga, vamos a hacer un reto. ¿Te incluyes, Soki? ¿Yo me incluyo? Bueno, vamos a hacer un reto que nos va a dar Gabelo para impulsar nuestra testosterona y mejorar nuestra salud. ¿Y la salud en general? Eh, Hec Brambilia. ¿Te incluyes? ¿Chides? Ok. Un mes vamos a... A dejar. Digo yo. Y para mí el café es... Es parte de mi vida. Es como agua para ti, Carlos. Es como agua. Lo puedes... Conté. Hay un sustituto de café. No sé si lo has visto. Se llama Pero. Pero y también Postum. Eh, lo puedes comprar en Mercado Libre. Ok. Pero Postum. ¿Qué sabe? O en Amazon. Sí. Y sabe igual. Yo nunca he probado el café. Pero la gente que lo ha tomado me ha dicho, sabe similar. La mejor manera de crear testosterona es asociarse los testículos todos los días. Sí, yo eso lo comparto, lo viví. No sé si tú ya lo hiciste. Ya, ya lo hice. Nunca había conocido a alguien que nunca había tomado café. Otra cosa son ejercicios de testículos. Ajá. Ejercitamos los brazos, bíceps, tríceps. Ejercitamos las piernas. Pero no se ejercitan los testículos. El balón piensa que únicamente teniendo relaciones ejercita testículos. No, los testículos están en una bolsa termorreguladora, el escroto. Sí. Eh, pueden levantarse, bajarse. Es muy bueno... Cuando haces empujas. ...colocarse al sol y levantar los testículos. Ajá. Eh, malamente, un amigo mío decía los ejercicios. Ej. Ejercicios. Ej. Huevos. Ja, ja, ja. Se levantan los testículos, varias veces, con el control mental. Si es como cierran un ojo o el otro, levantan los testículos. Levantan el derecho, levantan el izquierdo, y te puedes dar cuenta de cómo están trabajando los dos. Eso es buen ejercicio. Ok. Otra cosa es el conflicto del agua fría y el sol. Esto es muy importante. Una persona, por ejemplo, que se mete a una tina con agua helada. Evidentemente, un señor de 90 años no puede meterse en una tina con hielo. Pero si un joven quiere hacerlo, no hasta que le dé una pulmonía. Pero, si quiere meterse en una tina, empezando con que esté helada. Sí, es que está muy de moda ahorita, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para la salud meterse en agua helada con hielo? No mucho, pero si haces el contraste, es increíble. Te metes al agua helada, ¿qué tiempo? El tiempo que sea prudente. Pregúntale a tu cuerpo. Y luego, levántate y asoléate y haz ejercicio en el sol. Que no te dé en la cara ni en la cabeza. La actividad física levanta la testosterona. Un hombre normal puede levantar 2, 3, 4, 6 veces su testosterona. Únicamente haciendo lo que les acabo de decir. Un mes lo vamos a hacer. Y quitando la café. No químicos, no café, no azúcar. Todos los días los estículos del sol. De 7 a 10 y de 4 a 7. Y dejar carnes negras. ¿Cuáles son las carnes negras? El puerco, la iguana, el león, el lagarto. El puerco es... Es carnes negras. Es carnes negras. ¿Por qué es carnes negras? Porque va de acuerdo a esto al modelo mosaico. Levíticos 11, 44. Ok. No hay que ser religioso para ver esto. El asunto aquí es porque los judíos es el pueblo que menos cáncer tienen. Ajá. Principalmente las mujeres. Menos cáncer de cuello uterino tienen. ¿Por qué? No comen puerco. No comen puerco, una de ellas. La otra, los hombres están circuncidados. Yo no tengo la circuncisión. ¿Eso afecta? A una mujer, sí. ¿Por qué? Por la falta de higiene del varón. Debajo del prepucio se guarda mucha suciedad. Y el varón no tiene la cultura de levantarse el cuarito y lavarse debajo del prepucio antes de tocar a su señora. Debajo del prepucio se guarda sebo, espermas, semen, pelos, virus, mugre, cochinada. Y todo aquello el varón que no se lava se lo deja a la señora. Luego la pobre señora anda toda inflamada, irritada, con flujo y ya no puede ser tocada. Y el hombre anda enojado. Aquí cabe mucho lo que dijo Sor Juan Lainez de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Claro. El hombre es el que lleva la contaminación a la mujer. Luego la mujer ya no puede tener relaciones. El varón se enoja. La culpa a ella, sin saber que es por cochino. Y busca a otra. Y también le infecta y olvídate. Los varones somos papás de muchas cosas. No solamente de hijos, también de muchos problemas de nuestras compañeras. Por ello es bueno hacerse la circuncisión. O ser extremadamente higiénico. Pero la circuncisión no debe espantar a nadie. Es algo muy, muy, muy higiénico. A verlo. Pues ahí en casita ya nos quedó claro lo de la iris. ¿Nos puedes demostrar o nos puedes mostrar aquí en el estudio cómo se hace un estudio de la iris? El centro de la vida es la digestión. Y el centro de la digestión, de una buena digestión, es la temperatura. Por tanto, lo primero que nosotros vamos a ver aquí tiene que ver con el área que circunda la pupila. La pupila es ese puntito negro que tenemos al centro del ojo. Que es por donde vemos. El área que la circunda tiene que ver con el estómago. Entonces, lo que estamos viendo es la temperatura del estómago, la estructura del estómago. Y de ahí determinamos la funcionalidad del estómago. Partiendo de aquí nos vamos al intestino delgado, al intestino grueso. Y apreciamos las cantidades de... La cantidad de materia que el intestino guarda. Así como también la parasitosis que tiene. Es obvio que si la persona no ha limpiado el intestino, tiene una gran cantidad de lombrices, gusanos, parásitos en general, bacteria. Una cosa terrible. Hemos tenido casos de gente que ha arrojado bolsas de gusanos. Hemos tenido casos de gente, por ejemplo, el de una persona, una miss. No voy a decir quién, porque sería poco ético. Pero esta persona arrojó una lombriz. Habiendo afirmado que no tenía ningún tipo de parásitos. Ella arrojó una lombriz de 4 metros y medio. Ajá, pero es una lombriz pequeña. Porque esas lombrices llegan a medida hasta 12 metros. Entonces, el índice del ojo nos da una idea bastante, bastante clara, objetiva de todo esto. Dónde hay lombrices. Dónde hay materia impactada. Dónde el intestino se está protuberando. Si la persona está masticando adecuadamente. Si está tomando agua con los alimentos, que es impropio, inadecuado. Si la persona está perdiendo la visión. Si está viendo con poca claridad. Si el humor vitrio y el humor acuoso del ojo se están enturbiando. El ojo nos permite entender la respuesta pupilar. La reacción inmediata que hay al estímulo de la luz. Y al estímulo de las contaminaciones de una mala digestión. El ojo nos permite ver parte por parte, centímetro por centímetro. De la boca al ano. Estamos hablando de 10, 12, 13 metros de trayectoria. De la boca al ano. Podemos validar la actividad, el peristaltismo. La movilidad del intestino. Las áreas que tiene con prolapsos o con distensión. Es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, se puede apreciar cuando el intestino contamina de tal manera el sistema linfático. Que produce bolas en los pechos. Quistes en los senos. O tumores en la matriz. Aquí se ve perfectamente. Se ve cuando la gente está perdiendo la memoria. Uno puede ver 10 años antes de que ocurra. Si alguien va a tener lo que llama la medicina un problema de Alzheimer. Aquí se ve. Porque el ojo lo anuncia con toda claridad. Y esto se puede apreciar en regiones específicas. También se aprecia el hipotálamo. El hipotálamo es la glándula que controla el calor corporal. Pero también tiene otras funciones. El centro del apetito está en el hipotálamo. En los bordes laterales. El núcleo lateral del hipotálamo. En el núcleo central está el centro de la saciedad. De manera que si alguien tiene congestionado el hipotálamo. Se descontrola. Se desfasa. La armonía entre la saciedad y el apetito. Es muy interesante esto, de verdad. Y cada quien debería de conocer un poco más su cuerpo. Se ven los testículos, ovarios, conductos genitales, conductos urinarios. Los riñones. Aquí se pueden ver perfectamente. Los tobillos, los dedos, la tibia, el peroné, la rodilla. La parte donde se une el hueso de la pierna en la cavidad pélvica. Se pueden ver la región del colon secal. El secum, el sigmoide. Se puede ver el colon ascendente. El colon transverso. La cantidad de gas que está generando una persona en los hombros. Podemos ver si alguien tuvo alguna situación bastante delicada antes de nacer. Esto no es brujería. Pero me ha tocado muchas veces que le digo a la mamá. Me llevan alguna hijita o hijito, aún jóvenes. Y le digo a la mamá, señora, cuando el joven estaba dentro de la pancita, entre tal a tal época de embarazo, usted tuvo algún problema. Y 99% de mamás, me dicen, efectivamente. El problema que una madre tenga durante la formación del feto debe entenderse por la proporción de tamaño y peso que va a repercutir en el bebé en 6, 8 veces más. ¿Qué quiere decir? Que si una mamá tuvo un coraje, el bebé lo padeció 6, 8 o 9 veces más. La mamá se toma una taza de café o una Coca-Cola. El bebé se toma 9 o 6. Si el papá fuma un cigarro cerca de la mamá y la mamá lo recibe, el bebé se fuma 6 o 9 cigarros. ¿Se imaginan ustedes? Un coraje de la madre, multiplíquenlo por peso y tamaño del bebé. Y el feto lo recibe en esa proporción. Todo recae en el bebé. Todo. Y esto crea lamentables consecuencias en el sistema nervioso. Muchas veces la gente enferma y dicen, es una situación genética. No, no es genética. Tiene que ver con el periodo formativo del bebé en el vientre materno. Eso no es genético. El niño nace con una condición adquirida en este proceso. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene convulsiones? ¿Por qué? Porque tuvieron elevación del calor en el cerebro dentro del vientre de la mamá. Si la mamá hizo un coraje o tomó algún medicamento muy fuerte, la temperatura elevó, se elevó en la cabecita del bebé y literalmente le quema las meninges. Y el niño nace con una propensión a convulsiones. Fíjate qué interesante. Wow, interesante porque yo tengo sobrinos. ¿Qué tienen convulsiones? Bueno, pues te repito nuevamente. Viendo a través del ojo se puede establecer y activando el proceso normal de regeneración celular, las meninges se pueden reconstruir. Y las convulsiones se acaban. Pero tiene que ser empezando ya. Tuvimos el caso de una niña. Cuando nació, tuvo sufrimiento fetal. Y yo le dije a la mamá, porque le vi el ojito a la niña, esta niña va a tener problemas de convulsiones. La mamá me creyó o no me creyó, pero no hizo nada. A los ocho meses la niña comenzó con convulsiones. Los médicos dijeron que iba a ser, bueno, iba a tener que tomar medicamentos de por vida. Mentira. Cuatro meses se le puso lodo en la pancita y en la cabeza. Y llevó a cabo un programa de salud. Lógicamente, en ese caso, atendimos a la mamá. Porque la medicina de un bebé es la leche de la mamá. Si la mamá anda con problemas de estreñimiento, la leche no va a tener lo necesario para nutrir al bebé. Atendimos a la mamá, se atendió al bebé, se le quitó. Pero ahorita es un solecito la niña. Baila ballet, toca el piano, toca la guitarra, toca el clarinete, el violín. Tiene 11 años la niña está perfecta. De otra manera, atendida con medicamentos, sería una condición muy lamentable. Socrates, pues hay que tomar acción con tu sobrino, ¿eh? Pero ya, y todos ahí en casa, fíjate que ahorita lo de la leche, no hombre, me deja revolucionado Gabelo, con todos sus conocimientos. Es una enciclopedia Gabelo, ¿eh? Sí. Gabelo, algo que quieras. Y te das cuenta que entre más pasa el tiempo, pues más aprendes, pero también más desaprendes, ¿no? De tantas cosas. Bueno, de hecho uno aprende desaprendiendo, Fer. De la única manera. Sí, porque yo había escuchado siempre, pues, los remedios son buenos para la salud. Pero tú traes otra ideología, otra metodología que dice la salud natural se basa en principios. No en remedios. No en remedios. Explícanos eso. Esto es lo que mi papá enseñó en su libro. Curiosamente, y me expongo a la crítica, pero este es el único libro que habla de salud. No habla de enfermedades y no habla de remedios. Habla de principios, de leyes. Está muy interesante. Los remedios no dan salud, dan bienestar. Está bien, no digo nada. Pero el que quiere salud debe ir más allá, por los principios. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos encontrar a ti? Yo lo tengo, los que gusten. Aquí van a salir todas las redes. Pues, muchas gracias Gabelo por esta hora y 10, 15 minutos tan emotiva. Gracias Gabelo por compartir tus conocimientos, por hacer uno de los capítulos más interesantes de Viviendo y más importantes para la salud de la gente ahí en casita. Gracias Gabelo por todas tus enseñanzas, por contribuir al bienestar, a la salud de las personas. Y bueno, pues, muchas gracias porque nos ayuda a seguir viviendo. Oye, hermano, trajiste unas cartitas a Viviendo. Sí, pero... No, yo te decía... Ah, son como frases. Yo te decía, ahí en casa la gente está buscando un mensaje, un llamado. No, no, no te gustaría sacar una carta o yo la saco. Bueno, pues, la sacamos. La gente que llegó hasta el final, le tenemos un regalo. Un regalo. Bueno, este mensaje es para ustedes, para ti, si tú que nos estás viendo, nos estás escuchando. Esta cartita que va a sacar Socrates es un aliento del universo para ustedes. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. El zombie. Dice... Me emociona expandir mi zona de confort. Para que veas. Salgo de mi zona conocida para abrirme a lo desconocido, porque es ahí donde me esperan posibilidades extraordinarias. Celebro mi curiosidad y mi valentía, porque con ellas exploro un mundo de nuevas oportunidades. Honro mi potencial al hacer uso de mis talentos y conocimientos en cada situación que me presenta la vida. Gracias, universo. Gracias, Dios, porque soy valiente y me permito crear una vida emocionante al expandir lo desconocido. Pues ahí está el mensaje, carnal, del universo para todos nosotros. Gracias ahí en casa. Ayúdanos a compartir, a suscribirse, los reels de Instagram, en TikTok. Es importante que esta información llegue a todo el universo. Y juntos... A seguir viviendo. Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando... Y me di cuenta que estaba viviendo.